Música Les damos la bienvenida a Empresa de Todos El informativo del municipio industrial de Risaralda Bienvenidos El alcalde Diego Ramos se encuentra con nosotros Para responder todas las inquietudes de quienes nos siguen A través de nuestras redes sociales En Twitter, arroba2quebradas, RDA En Facebook, municipio2quebradas O a través de nuestro correo electrónico Prensa, arroba2quebradas.gov.co Alcalde, muy buenas tardes Buenas tardes Angélica, de nuevo Compartiendo con usted y con todos nuestros televidentes Recuerden que pueden expresar todas sus opiniones O sus preguntas para trasladarlas directamente Al alcalde Diego Ramos Empezamos con una decisión que ustedes tomaron en días pasados Como fue la declaratoria de calamidad pública Del municipio de Dos Quebradas Todo esto a razón de los hechos naturales Que han acontecido en esta localidad Alcalde, ¿Aproximadamente cuántos vendavales Cuántas situaciones de estas han ocurrido durante todo su gobierno? Estos eventos dentro de nuestro gobierno Que llevamos alrededor de 26 meses Pues nos llevamos también 25 eventos Casi uno por mes Ya de verdad que nos enseñamos a vivir de esta manera Aquí dentro de nuestro municipio Entonces nos tocó tomar esa decisión Para que el gobierno nacional nos pueda ayudar Para que el gobierno departamental nos ayude de nuevo Porque en solo 8 días pues Se nos afectaron más de 130 viviendas dentro de nuestro municipio Y tuvimos que tomar toda esta decisión para cumplir jurídicamente Bueno, los invito para que conozcan un poco más Sobre todas estas vulnerabilidades que presenta el municipio Dos Quebradas a nivel ambiental El municipio declaró calamidad pública A fin de gestionar recursos Ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres Que permitan dar solución y atender la situación generada Por los vendavales del presente año Ocurridas en los meses de enero y febrero Con esta declaratoria La localidad busca estar preparada para futuros eventos Puesto que Dos Quebradas cuenta con múltiples vulnerabilidades En materia de deslizamientos A la pluviosidad y a un clima muy cambiante A los fuertes vientos y con ello los vendavales Ocasionando daños y pérdidas económicas En los habitantes del municipio Pues Dos Quebradas está expuesto a deslizamientos Por la calidad de los suelos Que son suelos blandos En su mayoría producto de cenizas volcánicas A fuertes vientos A una diversidad en cuanto a la lluvia Cerca a Boquerón tenemos una pluviosidad de 3.400 milímetros Y en la parte baja tenemos una pluviosidad de 2.000 milímetros 1.800, 1.600 de varía Entonces es un clima muy muy cambiante en un municipio tan pequeño Alrededor de 130 familias recibieron elementos propios Para solucionar la emergencia La cual fueron víctimas en días pasados Por el último vendaval Alcalde, ¿qué elementos les fueron entregados en esta ocasión? Bueno, se le entregaron hojas de zinc Tejas de terní Las respectivas amarras Porque esto sí lo estamos implorando Que tejas que van a colocar nueva Así sea de zinc o de terní Pues que la amarremos bien Que esas cuatro amarras que les damos por teja Pues que de verdad sea un compromiso No es para tenerlas allí en un cajón guardadas Sino para colocarlas Para que nos ayuden a proteger Pues de todos estos eventos De estos siniestros que pasan por estos huracanes Estos vientos que hay dentro de nuestro municipio Que no desconocemos qué es lo que pasa Pero de verdad lo volvemos a decir Ya estamos en este momento Pues ya nos encontramos todos los días Semanalmente con un evento semejante Entonces hemos querido entregarles también Kit de cocina, mercados, colchonetas Con todas estas ayudas que nosotros mantenimos listas Para en una redacción de 36 horas por tardar Pues le estamos ayudando con estas pequeñas donaciones Que nos da el mismo gobierno nacional Bueno, la señora Blanca Flor Bedoya Montoya nos escribe Gracias alcalde por estar al frente de las personas con calamidad ¿Y cómo van las gestiones ante el gobierno nacional? Esto es precisamente por todos estos elementos Que ustedes permanecen, tienen en bodega Pero digamos qué va a pasar en un futuro No, vivimos gestionando continuamente Diciéndole al gobierno nacional Tenemos muchos problemas dentro de nuestro municipio Valga la redundancia Dos quebradas no son dos quebradas Sino más 30 O sea, como tenemos 32 quebradas Alrededor que nos circulan Esta es la grave problemática que tenemos Con todo este sector del alto Del nudo de alto del toro Tenemos, somos muy propicios Que se encajonan estos vientos Y vienen con granizada Y ahí es donde nos ocurre Todo lo que ya ustedes conocen Entonces, llevamos más Más o menos Más de 5.500 personas O más bien Techos de viviendas Que se han perdido En estos 26 meses Que llevamos en esta administración Como ya aprendimos Un poco de lo que pasa Dentro de nuestro municipio Entonces, vivimos siempre alerta Siempre alerta Con todas estas ayudas humanitarias Dentro de unas bodegas Teniendo este colchoncito Porque definitivamente No sabemos en qué momento Como pueden pasar dos meses Sin suceder nada Puede pasar solamente una semana Las personas afectadas Nos contaron cómo vivieron Esta última emergencia Cerca de 130 familias Recibieron ayuda humanitaria Consistente en tejas de ternit Hojas de zinc Colchonetas y mercados Todo ello para mitigar La situación de emergencia Que vivieron en los últimos días A causa de la ola invernal Y que a la fecha Alcanza un consolidado De 110 familias damnificadas Por los vendavales Ocurridos en la localidad Y la verdad es que Se está mandando A la unidad de gestión Del riesgo a nivel nacional Para que nos apoye Pero aquí tenemos Pues un pequeño recurso Que estamos repartiendo De acuerdo a las necesidades De las personas Que resultaron afectadas Con el evento Eso fue en qué En ese vendaval Se rompieron un poco De tejas En cual la Cruz Roja Fue y nos hizo entrevistas Y nos dijo Que bajáramos acá Por unas tejas No, siempre el vendaval Estuvo muy fuerte Y pues en mi casa Se levantaron muchas hojas Más que todo Pues como Queda sin un filito Pero se levantaron todas Quedamos siempre Muy afectados El vendaval Fue muy fuerte Con este hecho natural Fueron afectados 13 barrios Del municipio Entre ellos Violetas Diego Jaramillo Cuartas Los Rosales Vereda Buenavista Entre otros sectores De la Comuna 5 Especialmente Mi casa está muy Deteriordada Está totalmente Mal El techo del patio Se desplomó Con el vendaval Del sábado En la tarde Muchas gracias Muy agradecidos Porque están pendientes De las cosas Que pasan Así Graves Y toda la comunidad Muy bien Los daños Correspondieron a inundaciones Y destechamientos Al igual que una vivienda Fue destruida Por la quebrada Molinos En San Fernando Bajo Y otras tres viviendas Del sector Resultaron inundadas Alrededor de 2.500 Habitantes De los proyectos De vivienda Gratuita Del gobierno nacional Millennium Y el ensueño Serán beneficiados Con los parques Biosaludables Un proyecto En el cual Dos quebradas Fue beneficiado Fue escogido Por el gobierno nacional María del Socorro Oviedo Perdomo Expresa Estas personas Son las que más requieren Estas obras Excelente Ella por supuesto Se refiere a que Es una población Directamente vulnerable Si, no era De entregarles Una vivienda Totalmente gratuita Una vivienda digna Como la que se está entregando En el municipio Dos quebradas Por un programa Maravilloso Del gobierno nacional Las 100.000 viviendas No olvidemos pues Que a nosotros Nos tocaron mil Pero no era De cogerlos Llevarlos allí Y encerrarlos No, tenemos que pensar En el bienestar De sus hijos En el bienestar De cada una De estas personas Que van a estar allí Entonces En el mes de noviembre Nosotros radicamos Dos grandes proyectos Para dos Parques Biosaludables Donde Se pueden Ellos Donde pueden compartir Y donde nosotros Hoy podemos decir Tenemos garantizados 1.100 millones De pesos Que nos Viabilizó El gobierno nacional Para la construcción Muy ligero De 60 a 90 días Van a empezar A ser construidos Crear ambientes Y zonas verdes Agradables Para todos los habitantes De estos barrios Y sobre todo Generar un buen Aprovechamiento Del espacio libre Será el proyecto Con el que Dos quebradas Fue beneficiado Junto con otros 29 municipios De todo el país Los 2.500 habitantes De los proyectos De vivienda gratis Millennium Y el ensueño Serán favorecidos Con la construcción De dos parques Biosaludables Proyecto del Ministerio De Vivienda Y Coldeportes En el que fue Seleccionado Dos quebradas Para la ejecución De este proyecto Piloto El valor De cada parque Será de 550 millones De pesos Para un total De 1.100 millones Fue así Como funcionarios De Coldeportes Y de FINDETER Entidad que ejecutará Los recursos Realizaron un recorrido Por los proyectos De vivienda Para analizar Los terrenos Y la viabilidad De los proyectos En dichas zonas Pero la idea Es hacer unas cosas Con texturas Colores Biosaludables Pueden ser canchas Temas con rampas Para el tema Es que hay Que son deportes urbanos Que es lo que queremos Pues establecer Coldeportes Llegar a toda La sociedad De Colombia Con esta clase De proyectos Realmente Digamos Todas estas urbanizaciones Sin tener Estos Digamos Estos Estos sitios De Esparcimiento Sin tener Digamos La complementación De tener Digamos Zonas Digamos Para estudios Sin tener Digamos Zonas de salud No son No son complementarios Usted ve que Son poblaciones Muy altas Las de las viviendas De interés prioritario Entonces Son necesarios Complementarlo Con estos programas El secretario De obras Oscar Herrera Precisó Que su impacto Será importante Para generar Actividad física En esta población Vulnerable Lo que hemos querido Entonces En este momento Es desarrollar Unos proyectos De parques Biosaludables Como tú lo decías En donde La pretensión Es construir Gimnasios Al aire libre Ciclorrutas Digamos Una Una Mezcla Entre La zona verde Y la zona dura Más o menos Un 80-20 Donde Estamos Siguiendo Los lineamientos De coldeportes En ese sentido Este es un proyecto Piloto Que se realiza A nivel nacional Donde Dos quebradas Quedó inscrito Gracias al trabajo Realizado Entre el gobierno Nacional Con la presentación A tiempo De los proyectos Ya que son Solo 30 municipios Los afortunados De contar Con esta inversión Los organismos De socorro Del municipio De Dos Quebradas Recibieron Elementos Entre ellos Una ambulancia Para la prestación De los servicios De emergencia En el municipio De Dos Quebradas Señor alcalde Esto fue Gracias al apoyo Y a la participación Conjunta Del gobierno departamental Y el gobierno local Y también Ecopetrol Así es Vimos la necesidad También cuando llegamos A esta administración De que la defensa civil Que tiene Una gran participación Cada que pasa Un evento Semejante a lo que Sabe ocurrir Cualquier emergencia Ahí están Toda esa parte humana Ayudándonos Pero no contaba Con unas herramientas Que se necesitan Para prestar El mejor servicio Oportuno En una calamidad Semejante a lo que Hemos vivido Dentro de nuestro municipio Necesitaban Una ambulancia Y efectivamente El gobierno departamental La empresa Ecopetrol Y el municipio Aportamos conjuntamente Y hoy por hoy Pues pueden ver La ambulancia Que tiene La defensa civil Que tiene Esas personas Que su lema es Estar listos En paz O emergencia Recuerden que recibimos Todas sus opiniones A través de nuestras Redes sociales Alcalde Y frente a este tema Mauricio Tavares Nos escribe Me gusta mucho Ya que muchos cuerpos De bomberos No cuentan Con casi nada Felicitaciones Los invito Para que observen Ustedes la nota De todos estos elementos Recibidos por los organismos De socorro Lo cual les permite Atender situaciones De emergencia Como la acontecida En Villa Carola En el año 2011 Con una inversión Conjunta Entre la gobernación De Risaralda La alcaldía De Dos Quebradas Y Ecopetrol Los organismos De socorro Recibieron una dotación Que permite Fortalecer La capacidad De respuesta Y garantizar La atención De emergencias Ocasionadas Por sustancias Químicas Cuyo valor Asciende A 170 millones De pesos Definitivamente A raíz Del fenómeno De la problemática Que se enfrentó Con Villa Carola De esa tragedia Que no se enlutó Aquí en Dos Quebradas El municipio Y toda la institucionalidad Articuló Todos esos esfuerzos Obviamente Ecopetrol Ha estado muy comprometida El gobierno nacional Y entonces Dos Quebradas En ese momento Está mucho mejor Preparada Que antes Próximamente Regresaremos nuevamente Al municipio De Dos Quebradas Para hacer un aporte Al cuerpo de bomberos Esta vez lo hacemos Con la defensa civil Pero el próximo mes Estaremos acá Con el cuerpo De bomberos Un de nuestros compromisos Es con la vida Tanto de las comunidades Y si llegas a enfrentar Cualquier evento Aquí en Dos Quebradas Aquí hay muchas industrias También puede ser Un aporte importante Por parte de los bomberos Atender la emergencia Fue así Fue así como el cuerpo Oficial de bomberos Recibió equipos Especializados Para la atención De fugas de gases Líquidos Conformadas Por trajes Encapsulados De protección De alto nivel Y una ducha De descontaminación Estas emergencias Que atendemos allí Son materiales Con todo lo que son Materiales peligrosos Eso significa Que cualquier daño físico Hacia la vida Con materiales peligrosos Esos trajes Nos están protegiendo Por su parte La defensa civil Recibió una ambulancia Para traslado asistencial básico Que tuvo una inversión De 120 millones de pesos Con este inmueble Vehículo Se está fortaleciendo La institución Y vamos a A dar una respuesta Más eficiente Y más eficaz Para las eventualidades Que nos presenten Aquí en Risaralda Y en el municipio De Dos Quebradas En días pasados El superintendente De industria y comercio Realizó un conversatorio Con los habitantes Del municipio De Dos Quebradas Frente al tema De protección Al consumidor Este es el caso Para él mencionar Que los alcaldes De todas las localidades Tienen la función De ejercer Vigilancia Inspección Y control En todas Las municipalidades Del país Frente al tema Dos Quebradas Ya tiene Está muy avanzada Frente a ello Ya que tiene creada La liga del consumidor En este momento ¿Cómo viene funcionando Alcalde? Bueno Nosotros Desde que llegamos A la administración Nosotros hemos conservado Esa parte Porque es fundamental Para el X Consumidor De X productos Pues muchas veces Le están vendiendo Con mentiras Le están vendiendo Lo que no es El electrodoméstico O le están vendiendo Por ejemplo Dicen que Una libra De frijol Y esa libra No son 500 gramos Sino que son 400 Nosotros Estamos atendiendo En la casa De justicia y paz Dentro de nuestro municipio Tenemos dos funcionarios Siempre atentos A servirles Y a Y a Y a darles Como toda esa capacitación Todo ese Todo ese acompañamiento Cuando tienen Problemas Semejantes Como los que Les acabo De escribir Bueno En su visita En el municipio Dos quebradas El superintendente De industria y comercio Pablo Felipe Robledo Se refirió A las importantes Sanciones Que ha emitido De orden nacional A múltiples Empresas Representativas En el campo De la industria Farmacéutica O las telecomunicaciones El superintendente De industria y comercio Pablo Felipe Robledo Realizó el conversatorio Denominado Protección al Consumidor Donde explicó Las funciones De dicha entidad De orden nacional Y su papel En materia de Inspección Vigilancia Y control Frente a lo cual Enfatizó En que cada alcalde Municipal Debe ejercer También esta tarea Durante el evento También se refirió A sanciones Que se mantienen A importantes empresas De orden nacional En materia de Farmacéutica Y telecomunicaciones Efectivamente En diciembre Se impuso Una sanción De primera instancia Por una suma cercana A los 9 mil millones De pesos Audifarma Si mi memoria No me falla Por haber vendido Cuatro medicamentos Por encima Del precio máximo Autorizado Bueno El sector de comunicaciones Es el sector Tal vez más vigilado Por la superintendencia Industria y comercio El tema hay que dividirlo En dos Uno lo que tiene que ver Con el tema De la calidad De la llamada telefónica O de la transmisión De datos Que implica Todo ese tema De la que Tanta la gente Se queja Llamadas caídas Y llamadas fallidas Y hay muchos factores Unos imputables A los operadores Y otros no Al conversatorio Asicieron empresarios Entidades públicas Privadas Líderes Y comunidad En general Un ejercicio Frente al cual El superintendente Manifestó Que se busca Desbogotanizar La entidad Bueno El actual gobierno Retoma Las caminatas Turísticas A múltiples sectores De nuestro municipio Todo esto Para mostrar Todas las bondades Y toda la belleza Que tiene Nuestra localidad A múltiples personas Alcalde ¿Cuál es la próxima caminata? ¿Cuál es el destino Que han escogido? Bueno De nuevo Vamos a estar En toda esta vía Del Alto el Toro Vamos a mirarla En qué condiciones Está toda la vía Para más o menos En seis meses Volver A ver cómo Está después De unos trabajos Que se van a empezar A ejecutar allí Por parte Del gobierno nacional Del DPS Y por envías Que nos dieron Unos recursos Muy alentadores 1.500 millones De pesos Tanto para el puente Como para La recuperación De su totalidad De toda la vía A las marcadas Entonces Nos vamos a ir Hasta las marcadas Ya le dijimos A nuestros campesinos Para que nos saquen Todas las ventas Tanto empanadas Papitas rellenas Plátano maduro Todo lo que nos puedan vender Porque usted sabe De que 300 o 400 personas Que vamos a ir a caminar Pues requerimos también De ese alimento Y qué mejor Para que ustedes puedan Tener algo De poderle De poder vendernos A nosotros Un agregado Mejor dicho De unos recursos Que se pueden conseguir A través de nosotros Hacer estas caminatas Y ustedes Pueden proveernos De estos alimentos Que ustedes saben hacer Entonces La invitación Es para todas Estas personas Que nos quieran Acompañar El próximo 28 De febrero Terminamos mes Y terminamos también Con esta caminata De este año La primera De este año Que nos gusta De verdad Conocer muchísimo Esa parte Tan turística Esa parte Tan ambiental Que tenemos Dentro de nuestro municipio Todos los dos quebradenses O todos los habitantes De la región Que se quieran unir A esta caminata Están bienvenidos Alcalde Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Y lo esperamos En una próxima emisión De nuevo A todos los televidentes A nuestros amigos En el extranjero A todas nuestras familias Y en todo El territorio nacional Vaya si abrazo Gracias por preferirnos Y gracias a usted Por darnos Este espacio Para dar a conocer Todas estas noticias Positivas De nuestro territorio Muchas gracias Por habernos acompañado En Empresa de Todos El informativo El municipio industrial De Rizaralda Los invitamos Para que visite Nuestros sitios web Oficiales Que aparecen en pantalla Hasta pronto Gracias por vernos Gracias.